¿Cómo está la gente, chicos? ¡Aquí está! Desde hace cinco años, con la llegada de las vacaciones escolares, el gimnasio ACB Aviva Zaragoza organiza su campus de verano, una oportunidad única de fomentar los valores del deporte entre los más pequeños y, como novedad este año, entre los preadolescentes. El campus fitness, que son edades de entre los 13 hasta los 16 años. Bueno, para el que no lo sepa, son edades complicadas de captar a la hora de hacer deporte. Nosotros, sobre todo, lo que queremos inculcarles es la vida saludable, la mezcla entre la diversión, el deporte, la buena alimentación, intentar que ya desde pequeños tengan unos hábitos saludables de vida. Para motivar a estos jóvenes a practicar deporte, ACB Aviva Zaragoza ofrece una amplia variedad de actividades que ha repercutido positivamente en las inscripciones. Estamos muy contentos con la participación que este año tenemos en el campus de ACB Aviva. Esta semana tenemos 70 niños con nosotros desde el pasado lunes y, bueno, si nos comparamos además con el año pasado, hemos incrementado notablemente el número de participantes, con lo cual quiere decir que el año pasado hicimos las cosas bien y este año queremos hacerlas mejor todavía. Spinning, running, waterpolo, natación o pádel. Las actividades son múltiples y adecuadas para cada rango de edad. Además, cada deporte inculca una serie de valores en los niños. El trabajo en equipo, un poco el conocer también al compañero, ayudarle, trabajar con los demás, colaboración, coordinación sobre todo y luego el ser capaces de estar en un espacio cerrado con más gente y saberse desenvolver, saberse mover y participar en los Juegos. Las inscripciones semanales siguen abiertas hasta agotar las plazas de los diferentes grupos de edad. El campus cerrará sus puertas el próximo 12 de agosto y más de uno ya estará ansioso por volver al año que viene.